Hola, mi nombre es Paulina Sepúlveda, soy ingeniero agrónomo, especialista en fitopatología y trabajo en línea la platina y hoy día en esta cápsula vamos a conversar de una enfermedad que afecta a los agricultores, a todos los frutales de carozo y que apareció en Chile en el año 2010, se trata de la moniliasis o pudrición morena, una enfermedad que es causada por un hongo similar a la botritis denominado monilínea fructícola o monilia fructícola, a eso se refiere a la fase sexual del hongo o a la fase asexual, pero esta enfermedad, nosotros conocíamos en el país hace años atrás a la monilina laxa que realmente estaba presente desde hace muchos años en Chile y esa enfermedad causada por ese hongo no es tan dañina como la monilínea fructícola que llegó como mencioné en el año 2010. Esta enfermedad afecta a todos los frutales de carozo, decimos duraznos, nectarinos, damascos, cerezas, ciruelas, a los almendros también los puede afectar, sin embargo hasta el momento en el país no se ha encontrado en los almendros. Lo que es importante mencionar es que la enfermedad es una enfermedad cuarentenaria, eso significa control obligatorio por el servicio agrícola y ganadero y por lo tanto esta enfermedad está en todo el territorio nacional, hasta el momento se ha encontrado prácticamente en toda la zona donde se cultivan carozos, es decir la zona más importante la región metropolitana, la región de O'Higgins. Es una enfermedad entonces que afecta en primavera la floración y luego al momento de la cosecha, antes de la cosecha, los frutos se presentan pudriciones que son evidentes y también a nivel de las flores, las flores causan atisonamiento de las flores, es decir las flores se ponen negras, se mueren. También puede afectar a las ramillas y en las ramillas entonces vamos a ver que se mueren estas ramillas. Ahora, el hongo va a producir abundantes porulaciones, es decir ustedes lo van a ver como un micelio gris, muy característico y a veces muy similar a otro hongo que se llama botritis. Esta enfermedad se transmite por el viento y por el agua, por lo tanto es muy difícil que si un vecino por ejemplo tenga la enfermedad, difícilmente nosotros no la vamos a tener porque las esporas vuelan grandes distancias por el viento. Ahora, ¿qué podemos hacer nosotros? Bueno, varias cosas. Primero, una vez que hemos cosechado los frutos, tratar de eliminar todos los frutos que quedan momificados en el árbol, los frutos que han caído y que están con pudrición, hay que enterrarlos, pasar un arrastro y enterrarlos para que no sean foco de infección para la temporada siguiente. Por otro lado, nosotros tenemos que hacer aplicaciones de fungicidas autorizados por el servicio agrícola y ganadero que está en la página web del SAC, ustedes pueden encontrar específicamente más de 35 fungicidas que están autorizados para controlar la enfermedad y aplicarlos entonces en el momento de la floración, específicamente la enfermedad se ve muy favorecida por condiciones de alta humedad, por lo tanto, primaveras lluviosas son las más favorables para que la enfermedad se produzca. Entonces, tenemos que proteger las flores. ¿Cuándo? Más o menos cuando hay un 20%, un 20-40% de floración y un 100% de floración. Y si se puede hacer otra aplicación más, a caída de pétalos. Y posteriormente, entonces, llegado al momento de cosecha, 15 días antes de la cosecha y después una segunda aplicación 7 días antes de la cosecha, nos da una protección para no tener esta enfermedad que le va a producir la pudrición de los frutos en forma muy violenta y muy rápida. Frutos pueden cosecharse sin tener la sintomatología y prácticamente a las 24 horas pueden estar absolutamente podridos. Importante también mencionar que todos los fungicidas que se utilizan para el control de botritis también controlan monilia. No al revés, o sea, no todos los fungicidas que controlan monilia controlan botritis. Pero sí, entonces, los fungicidas que se aplican a la dosis que controlan botritis van a controlar sin ningún problema la monilia. Por lo tanto, son enfermedades que deben controlarse, deben prevenirse en floración y en precosecha para que el agricultor esté seguro de tener un cultivo y una producción sana. Por último, quisiera mencionar que en el INEA, ¿cierto? Y en la platina hemos trabajado hace varios años ya, hace dos o tres años, justamente haciendo una evaluación de cuáles son todos los fungicidas que pueden ser usados para el control de esta enfermedad. Y además, los invito a los agricultores que si desean saber si tienen monilia en su huerto, principalmente en las flores, el momento para poder llevar ramillas al laboratorio de fitopatología y hacer un análisis que les va a permitir saber si están infectados y con ello tener, saber que en su huerto, digamos, va a haber cuenta de inóculos y con ello van a tener que sí o sí, digamos, controlar en verano. Entonces, lo más importante es que esta es una enfermedad que está presente en el país, que va a estar activada por condiciones ambientales, o sea, si no llueve y no hay una temperatura entre 20 y 22 grados, la enfermedad no se va a presentar. Pero si hay lluvia o humedad cercana a la cosecha o en la época primavera como estamos ahora, realmente es una enfermedad que es grave, los agricultores deben prevenirla. Bueno, nos vemos en una próxima cápsula. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!